Salió de su casa El mismo que le dio su corazón Ríos de sirenas en la oscuridad Nada que me obligue a pagar Buscaba calmar su desesperación No perdonaría a quien lo traicionó Era un corazón herido Peligroso donde esconde verdad Era un corazón herido La historia de caer y de volver a amar Ella trabajaba hacia tiempo en un bar Sola con su soledad Él había olvidado promesas de ayer Ya no recordaba como era querer Y alguien que al mirarla la hizo temblar Necesitaba un hombro para llorar Y que de algún modo la hiciera olvidar Al que la abandonó Era un corazón herido Peligroso donde esconde verdad Era un corazón herido Querido La historia de caer y de volver a amar Corazón herido Peligroso donde esconde verdad Era un corazón herido La historia de caer y de volver a amar Abrir la puerta se sintió morir Ella estaba allí Apretó los dientes con fuerza feroz Mientras se acercaba se acordó de Dios La miró a los ojos con tanto dolor Y el destino cambió Un solo disparo en la noche se oyó Prefirió morir a lastimar su amor Era un corazón herido Peligroso amor que esconde verdad Era un corazón herido La historia de caer y de volver a amar Corazón herido Peligroso amor que esconde verdad Era un corazón herido La historia de caer y de volver a amar Y de volver a amar Era un corazón herido Era un corazón herido Era un corazón herido Corazón herido Peligroso amor que esconde verdad Era un corazón herido La historia de caer y de volver a amar Corazón herido Corazón herido Era un corazón herido La historia de caer y de volver a amar Era un corazón herido Era un corazón herido Era un corazón herido La historia de caer y de volver a amar Corazón herido 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 Corazón herido